Hola, buenas noches, estamos iniciando transmisiones, hoy es lunes, veintidós de octubre, se está acabando el mes, Anastasia está alterada, quiere mandar unos saludos, nos está está saltando por todos los muebles, ya destapó una lata, en fin, en cualquier momento vamos a verla por aquí, yo creo que está un poquito alterada porque vamos a hablar del cardenal Norberto Rivera. Buenas noches a los que se están sumando, a Jafet Pérez, a Mercedes del Castillo, a Carmina Medina Gramajo, muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo, a Kylén Yoen, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yanet Salazar Camacho, a Mercedes del Castillo, antes de que antes de que llegue Anastasia les manda la rana feliz, un abrazo. Es que la rana feliz es así, no la no la altera ni los gatos, pero aquí está Anastasia que estoy viendo que en cualquier momento puede saltar, pero bueno, en fin, debe estar feliz porque los va a saludar, buenas noches, muchas gracias a Mercedes del Castillo, a Marisa Martínez, gracias por estar aquí, Gabriela Arzamendi, que nos estás viendo desde Mexicali, Liliana Torres, desde Kuala Lumpur, Liliana nos está viendo, qué bella ciudad, Kuala Lumpur, René Cisneros, Polo Bonilla, Mari Castro, gracias por sintonizarnos con todo y los gatos, aquí estoy viendo Anastasia, que sí está muy alterada. Es que hay mucha lluvia en Guadalajara, toda la costa del Pacífico, pues está ahorita el huracán Vilma, Vilma, o ¿Cómo le dicen? Huila, Huila. Alfonso Gómez, muchas gracias, José José, pues cántanos una canción, saludos, a Eva Galván, Norberto Pedro Picapiedra, la chata Rivera, como le, perdón, el chato Rivera, como le decían en su pueblo de Durango. Desde Valladolid, Yucatán, muchas gracias, pues sí, está muy hermosa la ranita, vuelve a saludar para todos ustedes, una ranita de aquí de la de la colonia Cuauhtémoc que siempre está con nosotros, y aquí está la negra, Tomasa, ven a saludar. No, ellos ellas no quieren hoy, se sienten celosas porque preferí a la rana. ¿Qué pasó el día de ayer? Desde Arizona, con diez gatos, les mando saludos a Mercedes. En el día de ayer, en la colonia Florida de la Ciudad de México, una colonia que está al sur, muy cerca de un restaurante que se llama Los Almendros, franquicia yucateca, bastante mal aquí en la Ciudad de México, por cierto, para hacer comida yucateca. Cerca de esa de ese restaurante hubo un tiroteo, era la casa o la residencia de el arzobispo primado, algunos le dicen primate, de México, y cardenal, es decir, príncipe de la iglesia, aunque ya en retiro Norberto Rivera Carrera. La balacera le costó la vida a uno de sus guardias. Para empezar, la primera sorpresa fue que Norberto Rivera tuviera guardias armados en su casa, pues parecería que Dios no lo protege tanto y necesita también de el estado mexicano o de guardias armados, a menos que sean caballeros templarios, pero ¿por qué tiene guardias armados Norberto Rivera? Eso lo preguntó el día de hoy en la revista Proceso, y los invito a leer esa nota de mi colega Rodrigo Vera, Alberto Atié, un ex colaborador de Norberto Rivera, adversario frontal de Norberto Rivera, crítico de la colusión de Norberto Rivera con los legionarios, y de el encubrimiento de Norberto Rivera por el asunto de los sacerdotes pederastas en su diócesis. El otro punto clave que nos dimos o nos enteramos según el propio Norberto Rivera, es que ya había recibido antes un ataque, un paquete bomba, y no bomba yucateca, en la sede del arquidiócesis de la Ciudad de México, en la calle de Durango, en la colonia Roma, es decir, en el tiempo que él fue cardenal primado de México. Yo le he consultado a Tomasa, Tomasa, ven aquí a participar, en lugar de estar de 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 malvada, te va a llevar el diablo junto con Norberto si no si no participas. Estuvimos indagando, ¿Por qué quieren matar a Norberto Rivera? ¿Será por rico? Seguramente, pero no es necesario matarlo, simple y sencillamente basta robar. ¿Será por encubrimiento de los casos de los pederastas? Las víctimas de las de los sacerdotes que abusaron sexualmente de jóvenes y de niños, no estilan atentados de este tipo, pero hay otras líneas de investigación que pueden ayudar o pueden de una u otra manera entender que los años que estuvo Norberto Rivera al frente de la diócesis más importante de América Latina y quizá de las más ricas de la iglesia católica y digo ricas porque dentro de la diócesis de la Ciudad de México pues está nada más y nada menos que la parroquia que recibe más donaciones que la parroquia que tiene mayor número de visitas al año, más de doce millones de personas, y me refiero a la Basílica de Guadalupe. Norberto Rivera siendo eh cardenal y siendo arzobispo primado de la Ciudad de México, pues simple y sencillamente hizo un negocio, un gran negocio con la Plaza Mariana. Y de eso pues podríamos abundar muchísimo más. El negocio de la Plaza Mariana dejó, estaba yo leyendo, a doscientos cincuenta locatarios desalojados. Algunos de estos locatarios, algunas de estas redes de las de las afectadas en la Gustavo Amadero, que es la delegación en donde está, bueno, ya no es delegación, ya es ahora municipio, del municipio de la Gustavo Amadera, de Gustavo Amadero, pudo haber intentado atacar a Norberto Rivera, no es descabellado pensarlo, porque ahí se mueven intereses millonarios, millonarios porque estamos hablando de pues prácticamente un sitio tan emblemático para la fe católica, pues como podría ser el propio Vaticano, la Meca, en el caso de los musulmanes, es uno de los templos más visitados en la Ciudad de México, bueno, es el más visitado en la Ciudad de México, pero es además es el más visitado en el mundo. El otro tema que también tiene que ver con la Virgen de Guadalupe fue cuando el señor Norberto Rivera intentó vender los derechos, el copyright de la imagen de la Virgen de Guadalupe a una empresa transnacional llamada Viotran, y eso generó una cantidad de protestas y de presiones contra Norberto para que desechara. ¿Cómo era posible que una imagen, que por cierto no es propiedad de la Iglesia Católica, que es una imagen de la nación mexicana, que en muchos sentidos da da incluso identidad a los mexicanos, pues haya querido ser vendida como si fuera una marca de refresco de cola o cualquier otra cosa? Ya sabemos que la Iglesia Católica es especialista en comercializar todo, pues ahí está Lutero, desde la época de Lutero, hubo una crítica fundamental y frontal, pero en este siglo y en esta época lo que hizo Norberto Rivera no tuvo nombre para muchos creyentes y para muchos de los incluso integrantes de la Iglesia Católica y de la jerarquía eclesiástica. Aquí estoy viendo, ah, bueno, pues sí, también el Muro de los Lamentos Judíos es un emblema religioso muy importante. Entonces, ¿qué es lo que a Perberto Rivera, como me están diciendo, lo mueve? ¿Por qué no deja la diócesis? ¿Por qué no se jubila ya de una vez? Es que se vaya a Durango, que se ponga a escribir sus memorias, si es que tiene memoria, que nos relate, por ejemplo, cuánto dinero recibió de los legionarios de Cristo, que nos relate también cuánto dinero recibió de el negocio de la Plaza Mariana. Esto tenía, ah, me dice que que Roberto Rivera fue arzobispo o cura de un pueblo de Zacatecas, estoy viendo, ahorita pasó muy rápido el comentario, si nos puede, pues aquí mencionar, José Guillermo País me dice la complicidad en los casos de pederastia, y yo insisto, los casos de pederastia son los más mediáticos, los que francamente abollaron el prestigio, si es que tenía de Norberto Rivera, pero no conducen a un atentado criminal, como el que se registró el día de ayer en la casa o en el domicilio de Norberto Rivera, y el periódico, este, El Universal, cuyo dueño es muy amigo de Norberto Rivera, pues le dio la noticia principal, la la atacan la casa del cardenal Norberto Rivera, pero no es solo el ataque a la casa, es decir, era un ataque para matarlo, es un ataque, dice aquí, el domicilio del cardenal Norberto Rivera Carrera fue atacado ayer por un sujeto, quien vestido de militar, intentó ingresar, y fue contenido por un policía preventivo que perdió la vida durante la acción personal de seguridad del religioso, que se encontraba en la vivienda, también repelió la agresión, por lo que el atacante y sus cómplices se dieron a la fuga en dos camionetas. El día de hoy dicen que ya detuvieron a uno de los atacantes, un individuo de treinta y tres años, que parece que estaba herido, fue detenido en Aucalpan, municipio colindante del Estado de México, colindante con la Ciudad de México, y pues hasta ahora no hay más, la policía y la Procuraduría capitalinas están guardando con suma cautela la información. El domicilio de Norberto Rivera está ubicado en la calle Camelia, número ciento diez, en la colonia Florida, de la delegación Álvaro Obregón, ingresaron por la fuerza y abrieron fuego sin que consiguieran su cometido. ¿Cuál era su cometido? Al principio dijo la Procuraduría que el cometido pues era el robo, pero si van a robar a la casa de Norberto Rivera, no esperan a que esté el el obispo primate, primado. El agente recibió tres impactos, el agente policiaco, el o policía auxiliar de bala, uno en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital, pero en el trayecto perdió la vida. Además, los que repelieron el ataque armado fueron guardias de seguridad, y tiene razón Alberto Norberto Atié, cuánto le cuesta al arquidiócesis de México tener los guardias o los guaruras de Norberto Rivera. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, es el que sustituyó a Norberto Rivera, lamentó el deceso del policía bancario, José Javier Hernández Nava, oraron por él, y la Procuraduría Capitalina inició una carpeta de investigación con en la que se integraron las placas y otros detalles de los vehículos que fueron captados por las cámaras de vigilancia. Rivera Carrera dijo desconocer los motivos de los atacantes, no tengo de quién y de quiénes, no tengo idea de quiénes sean, no conozco los detalles, porque las autoridades están investigando. En fin, este es un episodio que pues llamó no solamente la atención a nivel nacional, sino internacional, porque si hubieran cometido su objetivo, si hubieran logrado su objetivo, pues nada más y nada menos que sería el segundo cardenal asesinado en México después del cardenal Posadas Ocampo, y ya sabemos que el narco, el crimen organizado, y una red de intereses están también en la alta jerarquía católica. En fin, muchas gracias, estoy viendo aquí sus comentarios de todo tipo, me dice José Guillermo Salazar, auténticamente coincido en, es un atentado contra el mismo escardenal. Norberto tiene más guardias que AMLO, dice Lisbeth García, es muy probable. Norma Villagómez, buenas noches, desde Veracruz, dice que la casa de Norberto Rivera es espectacular, sí es una, y no es de él, es de la arquidiócesis, y no sé por qué vive ahí, si ya no está de arzobispo. Me mandan saludos desde Morelos, me dice que prácticamente todos están señalando que hay una fuerte idea de que fue un atentado contra su vida, no un asunto de robar, pues porque quien quiere robar no va a hacer lo que hicieron los atacantes. Dice Salomón Rangel, Norberto, ustedes saben más, mucho más de lo que dice, por supuesto. En la iglesia los buenos sacerdotes no llegan a ser cardenales, ahí está el caso de Solalinde y de Raúl Vera. Me está mandando saludos, muchas gracias, dice que Sanovali que también debe muchas el el cardenal o cavernal de Jalisco, pero ni a él lo han atacado tanto como lo han atacado a Norberto Rivera. En fin, muchas gracias por sus comentarios. El otro tema, allá hablando de personajes simpáticos, Tomasa, ahora sí vas a saludar, no quieres saludar, pero aquí está debajo de mí y en cualquier momento va a saltar para que los salude. El otro tema, pues evidentemente es el el abyecto de Donald Trump. Donald Trump, como siempre, como es su estilo, manipula a quien sea, como sea, por lograr sus fines electorales. El punto aquí es que ya llevó al baile una vez más al gobierno de Enrique Peña Nieto que se convirtió en su policía fronterizo con la caravana migrante. Es realmente vergonzoso que en el final de su mandato, en los últimos momentos, Peña Nieto ni siquiera tenga los reflejos necesarios para ponerle un alto a Donald Trump, quien está exigiendo que nosotros seamos su border patrol. Y lo hizo el viernes, generó lo que ya habíamos comentado, una serie de reacciones genófobas en la ciudadanía mexicana, que creo que es condenable desde todo, desde cualquier punto de vista, pero también buena parte de esas reacciones fueron inducidas, inducidas pues para desviar la atención o para generar una gran cortina de humo, caja china, o como quieran llamarle, de el ejercicio policíaco que no es lo que se necesitaba para un desafío como la caravana, porque nunca se había visto que cinco mil personas, cuatro mil, cinco mil personas, llegaran de golpe a la frontera de Guatemala con México y que además ingresaran algunos, intentaran ingresar por la fuerza. El señor Donald Trump está diciendo ahora que México no actuó con suma fuerza o con la fuerza necesaria, que hay árabes, que hay gente de Medio Oriente entre los entre los migrantes, seguramente hay alguien que tenga origen árabe y eso que señor Donald Trump es absurdo la manera en que los medios gringos, sobre todo ese estúpido canal de la ultraderecha que se llama Fox News, nada más si ustedes quieren intoxicarse un rato, véanlo, escúchenlo, porque esa es la línea argumentativa de Donald Trump y por eso los gringos están tan intoxicados de mentiras y de estupideces, diciendo que los demócratas y los terroristas y que seguramente los demócratas deben ser terroristas, están financiando una caravana de hondureños para desafiar a Estados Unidos, para demostrar la alianza que hay entre terroristas y migrantes. Ahora nos va a resultar peor que George Bush va a armar una guerra o una estrategia por lo menos discursiva para vincular el terrorismo con la migración. Es todo un gran espectáculo, un gran talk show en relación con las elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos. Donald Trump es capaz de todo con tal de ganarle a los demócratas, la mayoría en la Cámara de Representantes y de tener también una mayoría en el tercio de escaños del Senado que se van a renovar. Eso pues es explicable en el contexto de la guerra política norteamericana, lo que no es explicable es que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga de tapete, siga siendo el el muñeco, la piñata, como dijo Andrés Manuel López Obrador, el tonto de las de la fiesta, la piñata, al que le golpean y luego tiene que dar la cara para justificar, hablando de que México va a aceptar, pero bajo reglas y orden. Eso es obvio que tenemos leyes y que deben respetarse las leyes. Lo que también es obvio es que debió México actuar de manera soberana con una política humanitaria y no solamente con este uso descampado de la fuerza. Me están aquí incluso criticando. Me dice como dice el viejo adagio de Guatemala a Guatepeor. Me están mandando saludos, muchas gracias. Pobre me me nieto, me dicen aquí. Y bueno, ya para no extendernos, el payaso de las cachetadas, exactamente, ese es el el papel que está jugando Enrique Peña Nieto al final de su sexenio, un payaso de las cachetadas, pero ahora otra vez, una vez más de Donald Trump. Y como ya asumió la responsabilidad histórica el señor Luis Videgaray de haber traído a Donald Trump, a ver si el señor Peña Nieto en algún momento asume la responsabilidad histórica de ser el payaso de las cachetadas de Donald Trump. Porque además, pues si él fuera el único que se lleva al baile, se está llevando al baile a todo el país, a toda la nación, y es una vergüenza que se actúe de esa manera. Por último, me dice Genaro, yo soy tu audiencia de esos seres que sí existen, gracias Víctor Noble, muchas gracias. Levy Luna, me dice que es el patiño, José Francisco Jiménez Reina, Peña no debe largarse libre, merece cadena perpetua, ay Dios, pues espero que haya ya una investigación en curso. Rosa García, Peña Nieto, el peor presidente, y el eterno aprendiz de canciller que el fue el señor Luis Videgaray. El día de hoy, López Obrador finalmente completó su gabinete para el futuro gobierno, nombrando a dos altos mandos militares al frente de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. No soy especialista, no somos muy especialistas en el mundo militar, sobre todo en un mundo que además es muy cerrado, que se maneja de manera casi secreta, con una línea de mando y de verticalidad, pero me llama la atención que el almirante José Rafael Ojeda Durán, de 64 años, próximo secretario de la Marina, haya escrito una tesis que dice México, corrupción o democracia. Vamos a ver, a consultar esa tesis, es un almirante de mucha carrera, el currículum es impresionante, pero bueno, como uno no es militar, no sabe exactamente a qué se refiere ese currículum. El otro general que va a estar al frente de la Secretaría de la Defensa, es el general Luis Cresencio Sandoval González, es Luis Cresencio Sandoval González, por cierto que es de Baja California, tiene 59 años y eso es lo que nos han estado informando, la la los perfiles pues seguramente se analizarán el día de mañana con mayor detenimiento. Me dice que cómo veo las designaciones de los secretarios de Marina y de la Sedena, ese es justamente lo que estamos comentando, que creo que hay que ver los perfiles, al parecer no pertenecen al grupo del actual general cienfuegos, hay un cierto corrimiento de poder hacia la Secretaría de Marina, según lo que han dicho algunos especialistas, y creo que a final de cuentas lo importante no son los nombres solamente, sino el nuevo acuerdo que llegue el gobierno de López Obrador y la cuarta transformación que él está convocando a realizar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mexicanas no deben ser un sexenio más, ahora sí que el payaso de las cachetadas o el crimen o los criminales a modo de el crimen organizado o de la clase política, hay que salvar, defender, limpiar a la Secretaría de la Defensa, a la Marina, y bueno pues está el claramente la propuesta y la convicción de desaparecer el Estado Mayor presidencial y de y de que pase a formar parte otra vez de la Secretaría de la Defensa. Me dicen que hay que hablar sobre la ley de inseguridad, la ley de seguridad que se aprobó en diciembre del año pasado. Muchas gracias por sus comentarios, nos vemos el día de mañana martes, les mando un abrazo, muchas gracias a todos, a todas los que han estado aquí en esta transmisión, y mientras vamos a rezar por el alma de pues de nosotros, porque de Norberto Rivera si quieren rezar pues allá ustedes. En fin, buenas noches, muchas gracias.